Teníamos un pato donde habíamos constacionado. Fue asmático en su juventud, pero mejoró y vivió años sin crisis. Ya con muchos años encima enviudó, perdió a su compañera de toda la vida, reaparecieron las crisis. Tal vez fue ella quien le dio la tibieza necesaria para no padecerlas en la juventud, pero también condicionó al morir su reaparición. Así que nuevamente asmático, con crisis en la vejez y la viudez. Se condicionó a broncodilatadores por inhalación. Nunca se separaba del inhalador infaltable y al alcance de la mano. Hasta que una madrugada llamaron a su casa y un vecino le pidió prestado el inhalador porque un familiar que había llegado esa noche de adentro, en multavideo quiere decir, estaba con una crisis importante y no traía ninguna medicación. A veces la paz y el silencio de los pueblos operan como factores equilibrantes de equilibrios ciudadanos. El hecho fue que Don XX, que dormía tranquilamente hasta ese momento, se vio en la obligación de ayudar al desconocido vecino y cederle unas horas hasta la mañana el inhalador salvador. Entonces las ausencias fueran todas poderosas y Don XX se mandó a una crisis como las de antes. Me vinieron a buscar, fui a verlo, lo mediqué con toda la batería antiasmática del momento y me quedé un buen rato acompañándolo como para distraerlo de aquellas ausencias imposibles de remediarlo. Salió de su crisis, pero desde ese día estuvo siempre a mano dos inhaladores disponibles. Por la duda. Fue una de las pocas veces que curé por simple presencia. Llamaron con insistencia en la madrugada, como para que nadie dudara de la urgencia. En calzoncillos abrí la puerta, recuerdo el frío. Entonces el asmático al verme dijo, ha estado. Por lo que le habían dicho me suponía en Montevideo. En pocos instantes se le fue la crisis. Procedía de campaña. Debía volver en el charré en el que vino. No me pareció prudente que volvieran a aquellas condiciones climáticas y personales que podían contribuir a la reinstalación de la crisis. Entonces lo acomodé en casa, en un catre, calentito, abrigado, tranquilo. Durmió hasta media mañana. No sentía omnipotencia, sino sorpresa. Siempre me trajo un cordero para fin de año. ¿Qué me dio y se le fue la crisis? Ah, estaba. ¿Eh? Ah, estaba.